Todas las instancias que involucran seguridad para las personas, desde la seguridad alimentaria hasta la seguridad en los lugares donde se van a desarrollar eventos recreativos en nuestro territorio. Estamos haciendo un llamado también a la conducta responsable de todas las personas. Para nosotros como SENDER es sumamente importante participar de instancias de este tipo donde podemos hacer un trabajo en conjunto para reforzar nuestro mensaje preventivo en el marco de estas festividades. Las acciones concretas que vamos a realizar son los operativos en conjunto con carabineros que permiten afectar la conducta del consumo de sustancia y la conducción. Son conductas incompatibles y también a reforzar nuestra campaña preventiva, el otro plan, que nos invita a poder hacer un trabajo conjunto con distintas instituciones para poder señalar la importancia de tener un plan coordinado de tal manera que nos permita el autocuidado. Finalmente el mejor plan es poder cuidarnos en estas festividades. Nosotros como carabineros y como institución a nivel regional ya venimos trabajando con la finalidad de planificar nuestros servicios preventivos para estas fiestas patrias. Y para ello también queremos hacer un llamado a las distintas municipalidades para que puedan con anterioridad ejercer los permisos para que nosotros podamos planificar los servicios y orientarlos a la prevención. Y también hacer un llamado a la comunidad en general de la región, la prevención, la responsabilidad en la conducción, lo que lleva a accidentes de tránsito y también a la ingesta responsable de la vida alcohólica que también conlleva a diferentes delitos. En este caso en especial al delito de lesiones, lesiones de carácter grave a veces por el tema del uso de arma blanca. El municipio está preparado con la parte de seguridad en lo que son los patrullajes preventivos. Nosotros invitamos a todos los vecinos para estas fiestas patrias a pasarlo bien, con responsabilidad, recordarle a todos que si usted va a beber, no puede manejar, vamos a estar en la calle. Y también nuestra gran fiesta en el parque urbano va a ser también fiscalizada en todo lo que tiene que ver con impuestos internos, servicios de salud, con el tema de las comidas, para que todos tengamos una gran fiesta.